Este martes nos trasladamos hasta la Villa Oreste Plat, donde se llevaba a cabo el trabajo de limpieza y destape de alcantarillados, los cuales el lunes durante la tarde presentaron problemas en la comunidad. Debido a las gestiones que realizó nuestro municipio, se concretó este operativo de SMAPA, permitiendo que un camión vector, uno de los más modernos, realizara el destape de diferentes alcantarillados a alta presión, y que posteriormente sanitiza los lugares donde se han vertido aguas hervidas. Vamos a hacer mantenciones tanto preventivas como vamos a reaccionar frente al tapado de alcantarillados, y vamos a hacer mantenciones preventivas una vez al mes. Y este es un problema que la comunidad tiene que entender, que no tiene que botar a los alcantarillados basuras, botellas plásticas, pañales, palos de escoba, etc. Porque si no, se tapan los alcantarillados. Ese es un problema que hemos tenido. Es responsabilidad de todos mantener un buen servicio de alcantarillado. Recuerda que no debemos descargar los desechos ajenos como basuras o escombros. Estos pueden provocar rebalses o problemas en la red. Si se obstruye el alcantarillado, las aguas hervidas no fluirán adecuadamente, pudiendo generar rebalses e inundaciones de calles o al interior de tu casa, y ser un foco de enfermedades, molestias y contaminación. Cerrillos informa.